bienvenidos los amantes del dinero bienvenidos los seguidores del dividendo puntocom yo soy gorka el creador de la web del dividendo puntocom y hoy estoy aquí con vosotros para presentarse un vídeo que no tiene demasiado que ver con los dividendos con la política general de esta de este canal o de mi web hoy vamos a hablar un poquito de cómo entrar y salir de empresas cíclicas la razón de todo esto es que es muy complicado que tengamos un inversor aunque sea de dividendos aunque sea de lo que sea que no entre en empresas cíclicas en un determinado momento realmente estas empresas cíclicas en las que entramos suelen ser errores la mayor parte de las veces que entramos en una cíclica es cometer un error estamos viendo una empresa cíclica que mientras que el ciclo del índice sigue para arriba la empresa cíclica ya ha comenzado a virar y empieza a venirse abajo y lo que hacemos es pensar esta empresa se ha quedado atrás del índice y ahora llegamos nosotros que somos más listos que el mercado la vamos a comprar y vamos a recuperar esa brecha que se ha abierto con el índice y lo que siempre sucede es que el ciclo se sigue se sigue y se sigue y se sigue tornando y lo que hacemos es tener una caída brutal y cuando realmente llega a la caída del índice cae más está cíclica y no tenemos dinero para la cíclica y no tenemos dinero para la otra y nos tiramos de los pelos y que error más gordo cometido y esto que fatal y a ver cómo la vendo porque de aquí me salgo porque esto es un horror y luego lo que sucede es que desde abajo si hemos ponderado a la baja que muchas veces no lo hacemos cuando salga saldrá muchísimo más vertical y muchísimo más potente que el índice porque también cayó más potente y entonces pues bueno pues nos llegará a un punto de incertidumbre de la hay que hago la vendo ya la tengo en verde fuera 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 pero que sucede muchas veces en estos casos que cuando la quiero yo vender el índice está muy caro y la rotación a un activo igual de bueno es también complicada con lo cual las cíclicas tienen un tienen un color especial tienen un sabor especial y tienen un toque un poco diferente y un poco especial que bueno pues me ha parecido interesante hacer un vídeo y la clave de todo una cíclica hay que comprarla barata y hay que venderla cada esta es la clave de todo porque si no esto no funciona hay que comprarla barata más que un equivalente que podríamos comprar para vender la cara porque el activo que va a sustituir a esa cíclica va a estar ya caro entonces tenemos que jugar con esos márgenes tanto abajo como arriba para que esta ecuación pues nos pueda salir bien por el medio hay cíclicas pagadoras de dividendos cuidado no nos olvidemos hay cíclicas pagadoras de dividendos que pueden tener algún bache citó algún recorte alguna suspensión pero que si nosotros la compramos muy barata siendo una cíclica pues podemos vender una parte y es los dividendos que nos que nos han cortado por los recuperamos de esa forma vendiendo 10 15 un 20 por ciento de la empresa o podemos mantenerla porque si al final comprando la dan barata hacemos un global del porcentaje dividendo en una década que sacamos pues generalmente ese porcentaje sea bastante elevado bastante mejor que una vaca lechera o que otros muchos casos con lo cual pues son empresas que el inversor de función de si quieren estos va y ven eso quiere coger dinero pasta rápido hermana para poner otro activo que le gusta más pues tiene que decidir o hay veces pocas pero hay veces que sucede que una cíclica no sube mucho podemos vender la cara y además está volviendo un activo muy bueno de picos y palas que lo tenemos barato pues ese hombre ese sería el escenario ideal para un inversor de mi perfil una vez dentro de una cíclica pero no es lo habitual con lo cual pues son cosas que hay que tener bastante cuidado y bueno pues creo que hacer un vídeo de cuando comprar o cuando dejar de comprar pues bueno pues es importante entonces antes de irnos a internet y todo pues voy a dejaros unas normas una cíclica jamás se compra por encima de la media móvil mil sesiones esto ya grabaron a fuego no aquí os dejo el vídeo de la media móvil de las mil sesiones por si lo queréis programar a mí es una cosa que me ayuda muchísimo pero bueno una cíclica no se compra nunca por encima de la media de las mil sesiones ni siquiera apoyando en la media de las mil sesiones se compra perforado y cuando perfora muy vertical y para abajo esto es así y es de libro no no tiene más historia este es el primero en el morro no que tenemos que tener clarísimo por muy bueno que nos lo vendan por muy bien que nos digan las cosas y luego veremos ejemplos de algunas que son buenas esto se compra cayendo a cuchillo y no hay más y se compra poco a poco y cuchillo para abajo y va a ser cuchillo cuchillo y cuchillo porque la cíclica es así cuando se vende bueno por lo mismo una cíclica por mucho que haya subido jamás se vende por debajo de la media móvil de mil sesiones sino justo lo contrario cuando la perfora para arriba vertical que parece es un cohete cuanto más cohete nos parezca una cíclica más atento hay que estar para alargarla porque muchas veces vamos a tener un cohete que se acaba el combustible y ya empieza a bajar hasta estabilizarse entonces si podemos colocarlo en el cohete por ahí para arriba pues al cohete podemos usar stop loss estos los dinámicos y a cada inversor debe elegir es una cosa un poquito personal de cada cual una limitada y nosotros nos manejamos porque cuidado si tenemos la rotación muy clara vender una cíclica en la mitad de la subida puede ser una operación maravillosa si conseguimos rotar esa cíclica en la mitad de la subida vamos a pagar menos impuestos y ahora vamos a pillar en el momento adecuado algo que se adapta muy bien a nosotros con lo cual quizás cuando esa subida acabe eso ya no está en ese precio es claro si ganamos más pagamos más impuestos y además tenemos que pagar más caro lo que realmente queríamos probar las cíclicas hay que pensar muy bien poner en un papelito y hacer la jugada que no voy a decir que hay que hacer una tesis de un año pero tampoco es cuestión de ir a impulsos y a golpetones sino que hay que bueno pensar y dar una vuelta de qué vamos a hacer cuánto tenemos que pagar dónde lo vamos a poner y cómo pensar la jugada en global así que bueno pues nos vamos a internet y vamos a ver uno estamos en el dividendo puntocom mi web aquí tenéis las últimas entradas las entradas recientes comentarios de la gente auténticas historias y muchísima ayuda sobre todo para los que empezáis el botón de donar por si alguien quiere colaborar y participar en el proyecto ya sabéis que todo el dinero recaudado pues es para dominios webcams bueno pues todas estas cosillas que uno tiene ya que os dejo mi pestaña de mis movimientos por si os puede guiar un poquito en vuestro camino recordar son mis movimientos no son una recomendación son mi camino son lo que yo hago normalmente viene explicado por qué lo hago y pues si alguien le puede ayudar pues yo os invito a que os ayude pero no os fijéis demasiado en ellos ni hagáis de ello vuestra guía sino pues simplemente una idea y una ayuda más en el camino hoy es imprescindible el trading view aquí tenemos tardó ya otis de un vídeo anterior que grabe pero bueno no nos importa hoy nos vamos a ir con una empresa pues como razón una cíclica de libro y aquí pues bueno ya ponemos muchos años y bueno pues ya veis los ciclos los que se ven clarísimos como sube baja sube baja sube veis pues son los ciclos clarísimos de una empresa como repsol nos podemos ir para atrás todo lo que queramos siempre es la misma historia sube baja sube baja bueno dónde está el riesgo del repsol bueno pues el riesgo del repsol está pues señores por aquí por aquí que empecemos a entrar por aquí estos son los riesgos porque porque luego pasó esto y aquí por lo mismo que empecemos a entrar por aquí entremos fuerte aquí de aquí en esta zona de aquí nos quedamos sin dinero y volvemos porque esto pasa una y otra y otra vez no ponemos aquí resolve empezamos a entrar fuerte aquí y aquí sin dinero pasa una y otra vez y los aquí con el cobit nos pasa lo mismo llega al cobit y que hacemos comprar repsol pues pues no aquí pues bueno pues pues quizás tampoco veis y luego aquí sin dinero para poder darle duro que es cuando hay que darle las salidas de repsol por lo mismo hemos entrado por aquí y muchas veces no la queremos quitar que ya está nos quitamos aquí nos quitamos este pico sí que es cierto que aquí se han encadenado un montón de malas noticias seguidas y esto ha sido malo porque normalmente estas subidas normalmente estas subidas van a ser más altas y se van a acercar a máximos históricos lo que pasa es que si en el medio pues nos pide una caída del precio pues nos ha fastidiado y aquí cuando estábamos recuperando no nos pilla el cobit pues nos ha fastidiado pero bueno contar que normalmente una cíclica en repsol no se ve especialmente bien suele suceder eso cuando vender por bueno pues por ejemplo aquí en este ciclo pues se ve mucho más claro no pues ya que cuando estemos llegando a una zona de máximos históricos por bueno pues hay que plantearse que es una empresa de la cual seguramente hay que salir y hay que buscar algo que nos cuadre mejor o aquí tras le man brothers pues bueno aquí no llegó pero bueno pues en estas zonas ya de por lo tanto por lo menos no comprar no las podemos ir quedando cobramos los dividendos pum pum y las cosas irán yendo ya en positivo y con más tranquilidad pero por lo menos no comprar en todas estas zonas hasta aquí que vemos un soporte que no que es que se va que es que se viene que es que 2013 es un año muy artista y resol se ha quedado atrás no voy a comprar no no sólo es una empresa cíclica y se compra cuando cuando está cayendo a machete perforando la media móvil donde se compra el sol aquí aquí se compra el sol incluso aquí se puede comprar un poquito bueno un poquito donde se compra el sol aquí en los machetes veis machete pues esa es la zona de compra de las empresas cíclicas técnicas reunidas que es otra empresa cíclica lo que conocemos en españa una empresa bastante buena y que bueno pues haya un castañado también de los que de los que marcan bueno pues aquí tenemos un ciclo de una cíclica pues perfecto pues aquí lo vemos como esta empresa está en 18 se nos viene a 60 y después se nos viene a 14 bueno pues fenomenal pues que lo que hay que hacer pues no comprar aquí ni ni por aquí no crees que no 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 cachete pues si podemos empezar a comprar por aquí a 30 pues bueno pues vamos comprando 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 y como una vez os expliqué seguimos comprando y cuando el precio medio ya es inferior al precio de cotización en ese momento una cíclica se deja de compro la zona de salida si lo vemos claro bueno pues cuando ya empecemos a tenerla un poco distanciada de la media móvil pues hay que empezar a pensar en que si encontramos algo que nos gusta y es interesante hay que salir porque pues porque podemos pensar que aquí se ha quedado y luego nos viene otro machete que lo que hay que hacer si nos hemos quedado en el machete pues empezaríamos a comprar por aquí pues otra vez igual que antes pues en 30 y poco a poco poco a a poco y cuando el precio medio esté ya la cotización por encima esto se deja de comprar para vender pues bueno de la misma forma que compramos a máxima distancia de la media móvil pues hay que tratar de vender a la máxima distancia de la media si aquí vemos que la media móvil está en 37 y la cotización en 25 que serían 12 puntos pues 37 más la mitad de esos 12 pues serían pues 42 o así pues hay que vender pues bueno pues donde sería pues por aquí pues aquí en esta zona de aquí en estas dos crestas pues hay momentos de compra comprar aquí pues no no porque hay que esperar a que esto perfore y qué pasó pues que se queda que se queda que se queda que cayó y aquí que lo que habría que hacer pues exactamente lo mismo pues hemos empezado a comprar pues pues habríamos empezado otra vez en 30 porque ya está somos expertos en esta empresa porque lo hemos hecho tres veces cuando llegamos a un precio medio que esto pues se para de compra que sucedió que esto no siguió para arriba que lo que vamos a hacer aquí por seguir lo mismo cuando el precio medio se viene abajo pues seguiríamos 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 y bueno pues esto se ha ido muy abajo técnicas reunidas pues yo creo que no va a tener varios problemas que esto se va a recuperar y que la empresa en teoría pues se acabará recuperando se habría que estudiar un poquito más pero esto es algo que nos puede suceder en una cíclica y esto puede durar pues un año dos años tres años técnicas reunidas es una ingeniería son negocios complicados y hay que tenerlos en cuenta pero creo que como cíclica nos sirve muy bien nos vamos a ver ahora se él se ve mejor que el sol porque al no tenerlo de argentina se ve muchísimo mejor pero aquí pues ya se ve aquí es él se pega al castañazo pues hay que comprar 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 que máximos históricos ya nos alejamos de la media móvil bueno pues empezamos a vender y comprar no porque no la taladra aquí sí y aquí empezaríamos a comprar pues pum 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 y qué pasa aquí pues que se aleja la media móvil pues cuando se aleja pues más o menos la mitad de lo que hemos comprado por abajo pues ese precio hay que largar pues aquí por ejemplo tenemos un precio medio aquí vamos a poner de 1500 vamos a poner un poquito 1600 libras y la vamos aquí a 2000 pues bueno pues aquí vemos que sube 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 pues aquí hasta le podemos poner un stop loss y ya volvamos pensando en quitarnos estas acciones y hay que buscar un sitio donde comprarlas aquí tenemos lo mismo no es que el mercado se fue en 2013 y él no mira mira como vino para abajo veis y aquí en estas perforaciones pues eso tenemos que volver a empezar a comprar y hacer lo mismo vamos comprando hasta que el precio medio sea inferior que la cotización y una vez que sucede eso pues ya que lo que hay que hacer empezar a calcular pues si nosotros tenemos un precio medio vamos a poner de 1800 por poner un ejemplo con una media móvil de 2100 pues en 2300 400 500 pues hay que empezar a quitarse esto y vemos que por aquí en 2300 y 400 pues hay que buscar una zona en la que nos resulte cómodo y lo mismo llega al cob y pumba lo mismo y ahora pues bueno pues esto lo más normal es que esto se recupere y se recupere por otra empresa arcelor mitad cíclica de libro pues aquí tenemos lo mismo pues fijaros cae sube vendemos compramos pues ya que estaríamos pensando pues fijaros que ya está en máximos históricos si hemos comprado donde tenemos que comprar que es aquí que es tener un precio medio inferior a 14 es decir pues tenemos que tener un precio medio de 12 pues fijaros que ya hay que empezar a pensar que hemos hecho más que duplicar y bueno pues estas acciones hay que empezar a darles materiales porque por mucho que nos paguen ahora dividiendo pues este ciclo se volverá a invertir algún día o podemos hacer ventas parciales pues si hemos doblado pues vendemos la mitad hemos recuperado todo el dinero lo ponemos en un sitio a trabajar y nos quedamos en la mitad por si la carrera sigue que la carrera no sigue pues nos bajaremos luego el precio móvil cuando vuelvan las caídas este es el mundo de las cíclicas esto es lo que toca y voy a poner una última randstad que bueno pues es otra cíclica a la cual yo he salido y ya vemos que es lo mismo veis como baja cae a cuchillo pues aquí podríamos comprar o no vuelve a subir cae a cuchillo 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 vuelve a subir por lo que hay que hacer con este tipo de empresas pues bueno pues yo me he desprendido de ellas por aquí creo que es un buen momento y que lo que hay que hacer pues tratar de estar dentro en estos momentos porque son empresas bastante buenas en el caso de las 7 test hay bueno hay un pequeño truco y es que por lo general las 7 test se adelantan al ciclo general de la bolsa entonces este es un etf que reparte dividendos del euro stock 600 y lo que hemos hecho es comparar fijaros como sube randstad y sube el etf pero fijaros como baja y el etf se queda parado pero antes de que el etf empieza a subir ella sube 6 y se pega al castañazo mientras el etf se queda parado el castañazo en las 7 test normalmente siempre suele ser menor fijaros esta zona de aquí vamos a acercarnos porque si no no se ve bien aquí está fijaros cómo empieza a caer la cotización mientras que el etf cae menos aquí sucede lo mismo fijaros como la cotización de randstad siempre cae antes que el etf siempre va un poquito antes pero qué sucede que sucede que sube antes también porque claro aquí estaríamos en la zona alta pero vamos a ponernos en la zona baja aquí para los como randstad que la hemos comprado muy barata nos va a dar muy buenos dividendos le gana el etf y luego le empata pero ahora si nos vamos a la parte baja que sería aquí fijaros como lo ha sacado pues pues un 30 por ciento entonces lo normal con este tipo de acciones es pues jugar con esto no jugar con que las tratamos de comprar cuando empiezan a caer posiciones de control y cuando caen mucho pues son empresas en las que podemos poner a la baja muy fuerte pero claro con la idea clara con la idea muy clara de poder salir de ellas cuando la cotización suba mucho mundo empresa cíclica un mundo complicado yo no soy un experto en ello pero bueno recordarlo siempre hay que comprar abajo porque las realizaciones van a ser bastante más fuertes que los índices hay que ponderar hay que ser ponderada la baja no comprar nunca una cíclica cuando está que si medio barata medio tal no las cíclicas hay que comprar las precios de derribos se puede comprar una pequeña participación para tenerla controlada y de esa forma cuando las cosas vengan abajo disparar pero hay que acordarse de que cuando las cosas vienen abajo hay que disparar porque cuando las cosas vienen abajo nuestro dinero es finito y puede haber otras oportunidades y vas a tener que elegir entre comprar pues diageo o tiro price disney y randstad o repsol o shell un inversor en dividendos un inversor buy and hold un inversor de mi estilo pues es que es complicado de destinar dinero a comprar pues eso repsol o shell o randstad pudiendo comprar disney pues bueno esta última crisis he hecho un poquito de eso en general ha salido muy bien cameco rasta alguna otra más estoy contento y ahora has empezado a rotar pero te generan un pequeño problema es que claro te suben mucho sí que es cierto que has obtenido una gran revalorización pero el equivalente que tú querrías comprar también ha subido mucho con lo cual tampoco pensemos que sale también como podamos pensar con lo cual pues bueno como sé que todos vosotros tenéis alguna cíclica creo que el que esté atrapado y no sé para lo que hacer por lo que tiene que hacer es si no lo ve claro esperar en la siguiente crisis y ponderar a la baja eso es lo que tiene que hacer ponder a la baja para luego salir con beneficios y si no pues oye pues en cuanto vea una ocasión rotarla porque si quizás las cíclicas no sean para él es algo que no sucede si para un inversor no son las cíclicas no las tengáis hay cíclicas estilo randstad o repsol que o shell que te pagan unos buenos dividendos y que si las compras en la parte baja de los ciclos pues en general no son inversiones que salen mal pero si se cogen las partes altas de los ciclos pues son inversiones que salen bastante bastante mal porque necesitas muchos dividendos para recuperar digamos este castañazo que te puede estar sobre todo si no ponderas a la baja con lo cual pues bueno esto es empresa cíclica empresas complicadas y como os digo pues si queréis pasar de esto pues aquí os dejo otro vídeo cartera de tf es y os olvidéis de todo habéis visto el tf como se comporta una forma muchísimo menos volátil muchísimo más tranquila en la cual hay que pensar menos hay que aguantar menos hay que ponderar menos la baja hay que hacer todo menos es otra alternativa vídeo para todos los de mi estilo que estáis bueno en los inicios donde sea os habéis metido en algo cíclico espero que os guste si es así ya sabéis que le podéis dar al like podéis suscribir podéis dar a la campanita para que os avise y pues desear lo mejor si esas cíclicas las queréis rotar rotar si queréis salir la mitad y quedar la otra mitad pues pues otra opción que podéis hacer buscar muy bien pensar bien la rotación a dónde vamos a ir a ver si vamos a saltar de la sartén para caer al fuego ese no es buen negocio si sentamos de la sartén es para pirarnos de ahí ir a un sitio en condiciones cuidado que el fuego está abajo así que esto es todo espero que tengáis muy buenos dividendos y que esas rotaciones cíclicas o esas inversiones a la baja os salgan muy bien así que un saludo a todos y hasta el próximo vídeo